Los monstruos son reales Que el terror es un arma mucho más poderosa que cualquier otra El terror hace que nos paralicemos Y que dudemos de donde será nuestro próximo paso Y cual será nuestra próxima acción Y si te dijera que el imperio de la humanidad Tal cual como lo conocemos Está fundamentado en el terror y el miedo En la época de la gran cruzada Existía una legión que Con solo llegar a un planeta El miedo que sentían sus enemigos Era tal que preferían deponer sus armas Antes que enfrentárseles Los amos de la noche Fueron originalmente La octava legión de los marines espaciales Creada durante la primera fundación Y posteriormente Se convirtieron en una de las nueve Que se apartaron de la luz del emperador Durante la herejía de Horus En el milenio 31 Ellos son distintos a las demás legiones traidoras Pues a diferencia de Por ejemplo Los portadores de la palabra Ellos no adoran a los dioses del caos Pero los reconocen como el epicentro del poder Para el que trabajan Todo esto Mientras esparcen el terror y el miedo Despiadadamente a los habitantes del imperio Los amos de la noche Son expertos en tácticas de terror Para desmoralizar a sus enemigos Y ganar batallas Incluso antes de que éstas comiencen Los amos de la noche Son sinónimo de miedo Terror y asesinato Por lo que prefieren utilizar Un modo de batalla sin restricciones Donde la brutalidad Y el uso de fuerzas sobrecogedoras Es lo primordial Suelen no mostrar ningún tipo de sutilezas Causando así estragos Y baños de sangre Y destrucción Diez milenios atrás El primarca de los amos de la noche Conrad Kurz Fue obligado por su sentido de la justicia A cometer actos de extrema violencia En un mundo podrido moralmente Hasta su núcleo El joven primarca Castigaba a los culpables E imponía orden en la anarquía En la que creció Solo después Cuando el primarca maldito Cuando rindió su alma A los poderes del caos La justicia que aplicaba Tomó una forma Incluso más retorcida Es curioso acotar que Mientras muchos primarcas Crecieron al lado De otras personas Onrad Kurz Creció en circunstancias Muy diferentes Nostramo Era un mundo sin luz Y lleno de basura industrial Sus ciudades estaban Abarrotadas y anárquicas Y primordialmente Exportaban adamantium Encontrado debajo De la superficie Kurz Sobrevivió como una cosa salvaje Viviendo en lo más bajo De las ciudades colmenas Mientras que Competía por la comida En contra de alimañas Y escoria de las profundidades Como todos los primarcas El creció muy rápido Viendo los terribles excesos De la sociedad corrompida De Nostramo Allí El asesinato era ley Y la gente vivía En constante miedo Ninguna luz natural Iluminaba las callejuelas Y las profundidades Y toda clase de criminales Reptaban dentro de ella Pronto Kurz comenzó a cazar A estos criminales Exhibiendo sus cuerpos Mutilados y desgarrados Donde todos pudieran ver Y saber lo que les pasaría Si cometían crímenes El horror que acechaba En lo más bajo De la ciudad colmena Buscando venganza Y justicia Recibió un nombre Rápidamente Por los ciudadanos De Nostramo El acechante nocturno Gracias a esto No solo los asesinos Comenzaron a quedarse Encerrados en sus casas Sino también La gente común Y cierta paz Fue impuesta Gracias a esto Como casi Todos los primarcas Cuando Conrad Fue encontrado Por el emperador Ya había escalado Hasta cierta posición De poder Y dominación Sobre su mundo El poder Que ejercía Conrad No era de benevolencia Sino más bien De miedo Y represión La gente de Nostramo Había sido liberada De la depredación Criminal Pero no gracias A la iluminación Y el orden Y a pesar de todo Se sabía Que al mínimo Crimen cometido El acechante nocturno Les haría una visita No muy agradable Cuando el emperador Descendió a Nostramo Pensaron Que una nueva época Había llegado Y sin embargo El emperador Se llevó A Conrad A Terra Y Nostramo Se hundió En las oscuras Aguas de la anarquía Una vez más Ya que no había nadie Que pusiera orden Cierto es que A pesar de la brutalidad En las acciones De Coors Era entendido Que Estaba motivado Por un profundo Aunque retorcido Sentido De la justicia En el cruel mundo Donde creció El primarca Había aprendido Que Solo a través De la más brutal Dominación Se podría lograr paz Y que Cualquier signo De debilidad Era una puerta A la traición Incluso Cuando se unió A sus hermanos En las gloriosas Campañas De la gran cruzada Parecía mantenerse Fuera de vista Argumentando Que Tales nociones De optimismo Y camaradería Conducirían A los demás A un mal camino Alterando así El orden Oscuro Y natural De las cosas Se mantuvo Además Taciturno E introspectivo Y apartado De la compañía De sus hermanos Prefería Entonces La compañía De dos guerreros De su propia legión Los amos De la noche Quienes fueron Instruidos Con sus métodos Favoritos Incluso antes Del sismo imperial Los amos De la noche Solían utilizar Métodos Que a las demás Legiones Les parecían Brutales E innecesariamente Crueles A menudo El emperador Enviaba A los amos De la noche A sistemas Que no habían Visto Con buenos ojos Al imperio Y ellos Aplastaban Todo Absolutamente Todo Tipo De oposición En una campaña Tan sobrecogedora Y brutal Que nadie Se atrevía A resistir Como todos Los primarcas Que se revelaron Ante el emperador Conrad y su legión Cruzaron una línea De la que ya No había regreso Alguno Habiendo chocado Con Dorne Y sus puños Imperiales Conrad Asesinó A unos cuantos Puños imperiales Mientras su legión Lo esperaba Y regresaron A Nostramo Allí Llevaron a cabo Lo que según ellos Era un acto De justicia Y venganza Ante una sociedad Que se había hundido De nuevo En los hediondos Charcos De la corrupción Los amos De la noche Apuntaron entonces Todas sus armas A una parte sensible De la corteza Del planeta Y abrieron fuego Destruyeron Nostramo Por completo Algunos dirían Posteriormente Que Conrad Quedaría allí Maldito Por el resto De sus días Cuando El señor De la guerra Se reveló Abiertamente Llevó al imperio Una guerra civil Y los amos De la noche Y Coors Se arrojaron A una agria Campaña De destrucción Y muerte Dándole rienda A sus impulsos Más violentos Realmente Nunca era suficiente El hecho De derrotar A un ejército Enemigo No Conrad Había instruido A sus legionarios A enseñar Una lección A aquellos Que se atreverían A hacerle frente El método El método Consistía En destruir Sus ciudades Matar A todos Por igual Y exhibir Sus cuerpos Destruidos Como un mensaje Para todos Los demás Los amos De la noche Causaban Estragos Sangrientos Por toda La galaxia Costumbre Que continuó Incluso Después De la herejía De Horus Bien Sobre los pasados Días De la herejía De Horus Los eruditos Han reflexionado Sobre las lealtades De las legiones Astartes Sobre como algunos Cayeron En las fauces De la traición Y sobre como Convirtieron La devoción En odio Y la nobleza En locura Quizá De todas Las legiones La que realmente Perteneció A la oscuridad Fueron los amos De la noche Desde siempre Tal vez Si los amos De la noche Hubiesen sido Creados Con un propósito Superior Quizá Su final Habría podido Ser algo Distinto Pero su historia Es una de Ideologías Ponzoñosas Y de atrocidades Incluso Cuando pertenecían A los ejércitos Del emperador Sus métodos Poco ortodoxos Y su naturaleza Fría Era constantemente Cuestionada Algunos decían Que Ellos eran Los monstruos Que se necesitaban Para acabar Con una era Barbárica Y llevarla A la luz Otros Sin embargo Decían Que habían sido Un error Una falta De juicio Total Compuesta Por las circunstancias De la época Algunos Pocos Además Se preguntaban Si estaban Malditos Desde el momento En el que Habían nacido Ya que Se creía Que ellos No iban A formar Parte del futuro Que estaban Intentando Crear Ultimadamente Todas estas Especulaciones No tienen Sentido No importa La causa Los amos De la noche Son criaturas Provenientes De abismos Oscuros E insondables Y siempre Lo serían La octava Legión Estaba empapada En sangre Desde su Nacimiento Los primeros Reclutas De la legión Vinieron De las Prisiones Interconectadas Y subterráneas De la antigua Terra Dichas Prisiones Eran Un vasto Complejo De cavernas Ruinosas Con muchos Pero muchos Milenios De antigüedad Y allí Habían vivido Los hombres Y mujeres Que habían Ido Más allá De la autoridad Que les habían Dado Sus amos Condenados A nunca Más Ver la luz O respirar Aire fresco Ellos Vivieron Sus vidas De miedo Y oscuridad Perpetua No existía Algo Como la ley En estas tierras Sin luz Ni resplandor Y la supervivencia Solo existía Gracias al Filo Del cuchillo Solo los Más fuertes Y despiadados Eran capaces De sobrevivir En aquellos Basureros Subterráneos Y sobre todo Aquellos Que crecieron Empapados En crueldad Y malicia Alimentado Entonces Por el Influjo Humano Maligno De las ciudades Colmenas Superiores Las prisiones Eran un mundo De hambre Locura Y asesinato Pero De los millones Que vivieron Y murieron En las profundidades Malolientes Que habían sido Castigados Por el mundo Que yacía Encima de ellos Había ocurrido El milagro De la vida Entre Los charcos De sangre Y el miedo Habían nacido Niños Crecidos Crecidos En medio De la muerte Y acunados Por la noche Y los gritos De horror Aquellos Que habían Vivido Al menos Una década Eran pálidas Y silenciosas Criaturas Que se movían Sin causar Un ápice De ruido Los niños De la noche Ese era el nombre Que les habían Dado A los prisioneros Y se rumoraba Que Incluso Los más Peligrosos Asesinos De las Profundidades No los Buscarían Para causarles Problemas Por elección Propia Estos niños Silenciosos Y pálidos Fueron Los aspirantes Perfectos Para la creación De los guerreros De la octava Legión Austeros Con una piel Tan pálida Que parecía Hueso en polvo O cenizas Ellos Eran Totalmente Diferentes A sus hermanos Provenientes De otras Legiones Tanto En apariencia Como en modo De actuar La semilla De la octava Legión Había encajado A la perfección Con la primera Tanda de reclutas Y en todo caso Parecía Que una cosa Había sido Hecha A la perfección Para encajar Y en todo caso Parecía Que una cosa Había sido Hecha A la perfección Para encajar Con la otra Además De acentuar La palidez De su piel La semilla Genética Les dio A los hijos Del inframundo Imperial La habilidad De ver En la oscuridad En un grado Que excedía A la ya De por sí Desarrollada Visión De otras Legiones A los hijos De la unidad Parcelá Y De la luz fue enseñarle a aquellos que se interponían al nuevo orden que las costumbres barbáricas del pasado no podrían seguir existiendo. Muchos de aquellos que doblaron la rodilla ante el emperador lo hicieron porque creían que aquella era la única opción lógica. Otros, sin embargo, vieron en esto. Muchos de aquellos que doblaron la rodilla ante el emperador lo hicieron porque creían que aquella era la única opción lógica. Otros, que vieron los imperios tecnobarbáricos nacer y morir, creyeron que simplemente esto era algo temporal. Los crímenes contra el nuevo orden tomaron muchas caras, desde el enclave de Saragorn, donde las atrocidades genéticas continuaron en secreto, hasta la crianza de psíquicos en la corte de Andrus. Esto mostraba que, incluso ante la grandeza del emperador, algunos caerían de nuevo en las costumbres de la vieja noche. Y cuando tales crímenes requerían no sólo una misión de destrucción, sino retribución, el emperador desplegaba a la octava. La verdad y la mentira eran como el día y la noche, indivisibles y sin reservas. La oscuridad era el reino de la culpa, las mentiras y los monstruos. Y aquellos que moraron en la oscuridad conocían el lenguaje de la sangre, el mensaje de una rápida y despiadada retribución por sus acciones. La justicia traía luz a la oscuridad, y la justicia nunca fue tibia, pero sí indiferente y fría como el filo de un cuchillo. Los guerreros de la octava legión eran criaturas hechas para morar y vivir en la oscuridad, y para luchar una guerra por el futuro esplendoroso de la humanidad del que seguro no formarían parte. En el fondo, eran guerreros que, como dije anteriormente, no tenían cabida para lo que estaban construyendo. O bueno, eso es lo que decían aquellos que conocían a la octava legión. Quizá, la memoria colectiva de las personas era muy amable. Quizá, muchos pensaron que, detrás de aquellos monstruos había nobleza, cuando de hecho, había horror y perfidia. Quizá, muchos desearon que hubiera un propósito honesto detrás de todas sus atrocidades, sino, como a aquellas criaturas se les toleraba estar con vida. Un dato curioso y digno de nombrar sobre Nostramo, es que la fisiología y los génomas de las personas que vivían dentro de las ciudades colmenas, se quedaron casi idéntico a la de los humanos del segmento solar, con la excepción de que ninguno de los habitantes del planeta poseía iris. La parte visible de sus ojos consistía solamente en sus pupilas. La gente de Nostramo era pálida y casi todos eran delgados y macilentos, incluso bastante demacrados. Inclinados a desconfiar, con un humor muy agrio e insensible. Cuando el acechante nocturno fue asimilado a las líneas imperiales y estuvo siendo entrenado bajo el tutelaje de Fulgrim, rápidamente fue aceptado como el líder de la octava legión de marines espaciales, que habían sido creados a partir de su génoma, y los llamó los Amos de la Noche. Posteriormente, y a pesar de que él y los Amos de la Noche resaltaron en varios teatros de guerra, una retorcida tendencia se fue haciendo cada vez más aparente. Los Amos de la Noche utilizaban la totalidad de sus fuerzas para dar un golpe brutal y decisivo, y así conseguir sus fines. Durante los primeros años, los Amos de la Noche fueron moldeados por su primarca, para ser una fuerza eficiente y fría, que poseían una fanática minuciosidad como si de cazadores de brujas se tratasen. Además, el acechante nocturno motivó a su legión a decorar sus armaduras con imágenes para inspirar miedo al enemigo, una táctica que demostró ser altamente eficiente en las épocas de la Gran Cruzada. En el futuro, todas estas prácticas ocasionarían que planetas se rindieran ante el solo hecho de su llegada, o que sistemas rebeldes comenzaran a pagar tributos al imperio y unírsele, así como cesar todas las actividades ilegales y condenar a muerte a traidores y mutantes por igual. La reunión de Conrad con su legión fue entonces el inicio de una espiral maligna que hizo descender a los legionarios en un horror y nihilismo absoluto. Algo que deberíamos aclarar es que, luego de que el acechante nocturno se marchase a nuestro tramo, todos los ciudadanos se enquistaron de nuevo en el mal, y posteriormente, y para acentuar más el carácter retorcido de la legión, los reclutas que comenzaron a llegar eran nada más y nada menos que la peor escoria de todas, empapados en sangre y crueldad y sacados de las peores cárceles de nuestro tramo. Conrad, lejos de contener a la región que conducía, más bien dejó que fuesen libres en sus actos, llevando la paz a planeta tras planeta mientras ocurrían atrocidades indescriptibles. Algunas veces, decimaban poblaciones enteras para crear pozos de desollamiento y muerte y crucificaban ciudades por completo. Y a los amos de la noche, esto parecía encantarles. Ellos no se habían convertido en monstruos necesarios, sino en simples monstruos por placer. Posteriormente, Conrad comenzó a perder el control de su legión. Que el emperador tenía preocupaciones sobre las acciones de la octava legión y la aparente inestabilidad del primarca era algo obvio. Pero, ¿qué se hizo para restringirlo y frenarlo? No está del todo claro. Habían palabras, demandas y quizá amenazas, pero nada de acciones. Ninguna mano justiciera para frenar a los asesinos legionarios de la octava. La cadena de atrocidades y bestialidad solo fue empeorando con el paso de los años de la Gran Cruzada, antes de que Kul's finalmente diese la espalda al emperador. Por supuesto, de todas las legiones y sus primarcas, los amos de la noche siempre fueron los más siniestros y los más sospechosos, siendo censurados a menudo por la enorme cantidad de masacres que llevaron a cabo en nombre del emperador. Al final, ellos eran y siempre serían criaturas de la oscuridad, encadenados a la voluntad de un padre roto por la justicia. ¿Cuál podría entonces ser el destino de una legión como ésta? Además de volver a caer a la oscuridad de la que provenían. Hablemos entonces sobre la herejía de Horus. Iracundos, porque el emperador rechazaba los métodos poco ortodoxos de la legión, los amos de la noche y su primarca se unieron con mucho gusto al señor de la guerra Horus en su rebelión contra el emperador. Cuando Horus reveló su traición en la atrocidad de Isban y hundió la galaxia en los fuegos de un sisma y una guerra civil, Conrad eventualmente se arrojó a una agria campaña de muerte y destrucción, dándole cabida a sus impulsos más violentos. Cuando las fuerzas imperiales fueron reunidas para atacar a Horus y las cuatro legiones renegadas, había muchos que se sorprendieron cuando la octava legión atendió al llamado del emperador. Por décadas, la octava había existido en la perifería de la sanción y la censura, luchando contra sus propias guerras de terror como sombras dentro de la gran cruzada. Tan desesperada era la necesidad en aquellos tiempos que nadie se cuestionó la ayuda de la octava, y aquellos que se lo cuestionaron seguro recuerdan la necesidad de castigar a aquellos que se alejan de la luz. Una vez sin restricciones, los Amos de la Noche llevaron una campaña de terror que sigue haciendo eco en los siniestros días del milenio 40, llevando masacres y asesinatos por toda la galaxia. Los Amos de la Noche participaron en el asedio de Terra por parte de las fuerzas del caos, como era de esperarse. Inmediatamente después de la muerte de Horus, los Amos de la Noche fueron trazando un surco de sangre por toda la franja este de la galaxia, que causaría caos y estragos incluso después de haber terminado la herejía. El acechante nocturno no cayó durante la herejía, y tampoco recibió la bendición de parte de los poderes ruinosos. En cambio, conoció su final a manos de la asesina Calidus Shen, en el planeta Sagalsa, donde los Amos de la Noche habían construido fortalezas después de la destrucción de Nostrando. Después de la herejía, los Amos de la Noche no escaparon al Ojo del Terror como otras legiones traidoras. En cambio, mantuvieron sus números de antes de la herejía y se arrojaron a conquistar sus propios dominios desde los mundos de la Franja Este del Imperio. Sin embargo, después del asesinato de Conrad, la legión se quebró en varias partidas de guerra, como es la naturaleza de aquellos que sirven al caos, y eventualmente se movieron al Ojo del Terror. Para finales del milenio 41, la legión se deterioró muchísimo en números y capacidad. Además, hay varias luchas internas dentro de la legión, ya que no hay un claro liderazgo con varios Amos de la Noche en contiendas para tener el derecho de liderar la legión. Actualmente, los Amos de la Noche trabajan de mercenarios y tropas de terror élite. Además, han servido a Abaddon el saqueador en todas sus cruzadas oscuras cuando se les pide, mientras la misión de cobrar su venganza contra el Imperio continúa. Una cosa que quisiera aclarar sobre los Amos de la Noche es que su organización es bastante icónica dentro del universo de Warhammer 40.000. Me refiero a la manera en la que atacan, haciendo uso extensivo del terror y el miedo. Así que, esto va a ser material para otro video, así como las campañas notables de los Amos de la Noche. Terminando ya esto, espero que el video de los Amos de la Noche te haya gustado muchísimo. Me costó mucho traducirlo de lexicano. Así que, sin nada más que decir entonces, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que cada vez que salga un nuevo video del grandioso y siniestro universo de Warhammer 40.000, lo puedas ver. Además, recuerda que por cada comentario, se muere un Eldar. Un besazo, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!